Una banda de extorsionadores realizó varios disparos contra la casa de una familia de emprendedores en San Juan de Lurigancho. Los delincuentes le exigen el pago de 10 mil soles a cambio de no matarlos. Acá tiene que colaborar, si no colabora ya tengo ubicada tu familia, acá hay bala. Son las amenazas que lanza sin ningún tipo de escrúpulos. Una banda de extorsionadores contra una familia de comerciantes de San Juan de Lurigancho. Videos, audios y hasta mensajes de texto que demuestran la frialdad de estos delincuentes, cuyo único lema parece ser el siguiente, pagas o te mueres. Trata de juntar 10 mil soles y soluciona tu problema. Y en caso no me des una respuesta, espera tranquila tu sorpresa. Te tengo ubicada a ti, a tus hijos, tu marido y tus hermanos. Me pagas tranquilita y sigues cobrando. Esta vez, una familia emprendedora de San Juan de Lurigancho se ha convertido en la nueva víctima de estos criminales. Ellos exigen 10 mil soles a cambio de no atentar contra sus vidas. Estoy viviendo prácticamente encerrada en mi propia casa y asustada. Ahora, la suma que me piden son 10 mil soles. Es una cantidad que jamás he tenido en mi vida y no sé cómo voy a hacer para pagar. Pero ante la negativa de esta familia, los delincuentes decidieron ir al ataque. En estas imágenes de las cámaras de seguridad, se observa a este sujeto, que viste de chompa y capucha negra, llegar hasta la vivienda de la familia emprendedora. Dispuesto a todo, saca su pistola y empieza a lanzar disparos contra el local, para luego irse corriendo y desaparecer del lugar. Cuadra 11 de Girón a Lucemas, en San Juan de Lurigancho. Fue en este punto donde un sujeto llega y lanza 10 disparos contra esta casa, que de día funciona como local y cochera. Los dueños de esta vivienda estarían siendo extorsionados. Estuvimos en una reunión pequeña y de repente, de un modo, dispararon. Y ahí donde llamaron patrulleros y todo, ya nos fuimos a nuestras casas. Ha sido como a las 10 o 11 de la noche ese día. Escuché como 10 balazos. Al principio pensé que eran cohetes, después seguía y salí y eran las balas. Ahí nomás ya me entré y ya no salí para nada. Producto de estas amenazas, ninguno de los miembros de esta familia, que como muchas otras en el Perú, viene siendo blanco de estos desadaptados, puede salir ni siquiera a comprar, por miedo a ser violentadas. Ellos piden a las autoridades que les brinden garantías, pues temen por sus vidas. ¿Qué están esperando? ¿Que maten a alguien? ¿Que maten a alguien de mi familia? Mis hijos están encerrados. Están amenazando, ya no solamente a mí, están amenazando a la familia de mi esposo, a mi propia familia, diciendo que pague, que pague. ¿Qué voy a pagar si no tengo dinero? Se trata de un caso más, donde la extorsión no deja que una familia pueda salir. Adelante. 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 Adelante.